Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror sobre los mitiquísimos Skippy the Toilets. Es un juego que salió ayer, día 14, y os lo traigo recién salidito del horno. Vamos a ver qué tal, pinta bastante guapo. Así que empezamos, let's go. Skippy the Toilets Invasion, se llama el juego. ¡Despierta, despierta! Por fin estás despertado. Espero que ese golpe no afecte tus habilidades. No sé qué dice ahí. Vale. Nos dice que la única manera de salir de este lugar es a través de la zona de entrenamiento. Vale. Vamos a ver. Vale, estoy herida, así que nos curamos con esto. ¿Y cómo me curo? Lo cojo, pero ¿cómo me curo? Vale. Si no me explicas cómo curarme, complicado. No tengo balas. A la V, acabamos con el enemigo. ¡Hola, qué guapo! Le puedes ejecutar. ¡Qué guapo, ¿no? Vale. Vale, ahí está. Nos da puntos cada vez que eliminemos a un enemigo. Nos pide que, para abrir la puerta, necesitamos pagar 300 pavos. O sea, es parecido a un Call of Duty Zombies, por lo que veo, ¿no? Te ganaste algo. Ahora está el tiempo. Esto probablemente aumentará la inflación. Puedes escalar a través de estas pavos con tu pistola. Así que realmente necesitas un calibrado mayor. H-Gun tiene su propia fuerza penetración. Cuanto más grande sea el calibre, más daño haremos, lógicamente. En cuanto más grande sea el calibre, más daño haremos, lógicamente. Vale. Vale. Lo compramos por 100 pavos. Así que es. Vale, que dispare a través de las paredes. Quiere que haga. Ahí lo llevas. Desbloqueamos por 150. Vale, esto es para teletransportarse. Vale. Muy bien. Perfecto todo. Maravilloso. Ah, tío, esto es inhumano, ¿eh? Ahora. Vale, ya estoy curado, va. ¿Ya o qué? Ah, quedan todavía más. ¿Hay otro más? ¿En serio? Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que? Munición, tal. Botiquín. Vale. ¿Y qué? Aquí. Desbloqueamos. Ah, mira, me habla esta. Vale. Dice que cambiemos a la pistola para ganar mayor velocidad. Y así poder saltar. Ahora soy mucho más rápido. Ay, que me caigo. Ahí está. Vale. Facilito. Ah, mira, una caja de estas, ¿no? Para... Vale. Tres mil pavos, no podemos comprar nada. Tenemos un punto de control, ¿vale? Empieza la primera oleada. Vale, hay que ganar pasta y echar la cajita. Qué guapa la música, ¿no? Qué guapa la música, ¿no? ¿Cuánto pasta tengo? 1975, ¿eh? Qué guapo. Cómo les revientas la cara y se le ve el hueso y todo. ¿Habéis visto? Bueno, el hueso, el... Son como robots, ¿no? Por debajo. Ahí está, aquí. Vale, vamos a echar cajita. Vale. Qué epicidad, madre mía. Está guapo, es como un Doom de Skibby the Toilet, ¿sabes? No sé cuántas oleadas serán. ¿No puedo subir aquí, tío? No. No puedo subir, tío, a sus sitios, no sé. Por aquí a lo mejor. Ahí está. Boom. Ahí con eso matamos a todos. Vale. 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 Y pastado, voy a echar una cajita. No sé cuántas serán. Esta es la misma que tengo ya. Super aditivo el juego, ¿eh? Llevo 191. Es para teletransportarse. Cambio el rifle por esta y no... No puedo en cambio, ¿eh? Dios, qué miedo dan, colega. No y no. Produty ten. Muy bien. ¡Gracias! A ganar la cajita. Yo me he rocksado. Un año pasado. Lejeablo 192. Y ser de nuevo. Así que rec�ita la cajita. Joder, si que son oleadas, ¿no?, ¿o qué? Es Serigel, basurón, ¿no?, por la vida. Basurón, la de Serigel, ya. Bueno, de hecho, les hago puñeteras cosquillas, ¿eh?, mierda. Tengo como habilidades, si lo veis a la izquierda. No sé exactamente qué hará. Nada, otra pistola. Igual tengo que morir, ¿eh?, para que acabe el primer nivel, no sé. Tiene pinta que voy a tener que palmar. Palmamos. Vale, necesitamos 10.000 loquetes, que eso es lo que no he visto yo antes. 10.000 pavos para abrir esa puerta. Facilito. Súper satisfactorio pegarles en la cara, ¿eh? No me hace falta ni comprar arma, yo creo. Con este arma soy Dios, a no ser que me quede sin balas. Vale. 5.000, venga, 5.000 más. Hacemos insta kill con esto. ¡Pum! ¡Ah, no! ¿Ultra velocidad o qué he pillado? 7.000. Ya está. ¡Vámonos! 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 Vale, hecho. Next level. Upgrades. Vale. Vale. Este soy yo. Vale. Vale. Esto te permite ver que armar un nivel de la cabeza. Cuáles son malas y cuáles son malas, ¿no? Upgradeamos. Upgradeamos. Vale. Siguiente. La ronda empieza en 49. Vale. Para que te dé tiempo a empezar, ¿no? Vamos a upgradearnos aquí todo lo que podamos, ¿no? Siguiente. Vale. Te permite teletransportarte en momentos críticos. Lo único, pues eso. Ya no tengo más. Vale. Next level. Está guapo el juego, ¿no? Simplón pero chulo. Me gusta el hecho de que sea solo un jugador. Vale. Modo historia solo un jugador. Me mola. Vale. Y hemos tenido un accidente con el coche. Perfecto todo. Vale. Problemas. Vale. Hay que ver por dónde hay que salir. Que no lo sé. Vale. Supongo que es por ahí delante. No obstante. Vale. Vamos a ver bien qué tenemos por aquí. Sótano por 12.000. Vale. 2500. Me pide esta. Vale. Necesito. Necesito eso, eh. Money, money, money. Todo esto se puede abrir por 1.000, por 500. Vamos a abrir la de 500. ¿Y para qué? ¿Abres esto aquí para qué? No hay nada. Maravilloso todo, ¿no? De momento no empieza la ronda. Por aquí no puedo avanzar. Vale. ¿Y dónde está la salida? Hay que saber dónde está la salida del nivel. Es para saltar. Supongo que es por el sótano, que son 12.000. Vale. Pues que empiece la fiesta. Vamos a quedarnos aquí para comprarnos esto en cuanto podamos. Es boom. Mira, con la Z me teletransporto. Tenemos desbloqueada la... La teletransportación. La teletransportación. No está bien. Seguimos bien. Vamos en la llave. Vale. Lo pasamos. Campo Kono. Necesito 12.000 pavos. Para Entrar al sótano Vale, sacamos la pipa Se supone que tengo el... Hostia, este no more Creo que esa movida te suelta Al calaveras ese, ¿no? Que es más duro o qué Porque insta kill no es, ¿eh? Vale, lo pasamos Tengo que curarme Curacao, curacao 12.000 12.000 es mucha... Mucha pasta, ¿eh? 12.000 Vale, tenemos 7.000 8.000 Vamos a abrir una de estas, a ver Que no sé para qué Quiero abrir yo esto ¿No hay na? No sé Para qué Estoy quedando sin... Ah, supongo que para buscar la caja, ¿no? Estoy quedando sin municiones ¿Puedo comprar aquí? Sí, vale Sí, vale Por culpazo Vale Oleada 6 11.000 pavos, chavales Estamos locos Loquísimos o qué Cargamos 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 Me voy a curar Voy a curar Moni Lo tenemos, va Cuando lo tenga, abro sota, ¿no? Vámonos ¿Cuánto es? 12.500 Vale, ya Vale, ya Ojo Me tienen, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo Jugeado Ah, no Vale, ya está Acabó el nivel Value Grades Tenemos 1.900 No tenemos ni para empezar ¿No? Vale Con esta habilidad Lo que haces es emitir Un sonido Que los estunea Y los empuja Para atrás ¿Vale? A nivel 1 A nivel 2 1.000 pavos ¿Vale? Mira, y esto Para aumentar la salud A 200 Lo siguiente que hay que subirse Es level Toma, perro Toma, perro Hostia Empieza la fiesta Ya muy pronto ¿Qué tenemos por aquí? Hay que aguantar aquí Hay que aguantar aquí Por lo que veo ¿No? Aquí tenemos la cajita ¿Dónde está ¿Dónde está para accionar esto? No sé Tiene que haber algo Que me cueste dinero ¿Sabes? Que será para poder salir Pero no lo veo Una de estas puertas A lo mejor Aquí compras balas De esta No sé No sé dónde está La salida Y aguantando Balas La salida La salida La cueva 15.000 pavos Vale Vale Pasamos ronda Vamos a echar ¿Cuánto es la esto? Uy, 6.000 Olvídate Ya aguantan 3 Bueno, este 2 Si puedo hacérmelo solo Con la pipa Lo bordamos Lo bordamos Vale Vale Pasamos Hay que una escopetilla Que son 3 Es en 1.000 Vamos a pillarla Tenemos que Acumular 15.000 Ya no echamos caja Ni nada Porque la caja Es súper cara Vale Vale 7.000 prácticamente Pasamos ronda 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ven a 5.000 Oum 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 Pone insta kill Pero es mentira Ya lo veis Ahora si Tienes que dar en la cara ¿No parece? Vale, ya está, vámonos Lo tenemos Ojo, que esto igual continúa, ¿eh? 5.000 pavos, vale Que empiece la party Que susto, loco Vale, tenemos 4.000 ya La vida, la vida Cuidado, ¿eh? Muere, tío, este, joder Vale, vámonos Vale, vámonos Corre Buah, 15.000 pavos La caja esa, ¿sabes? 10.000, buah Vale, ¿y la salida qué? ¿Dónde está la salida? ¿Era por aquí? Por aquí Por aquí Por aquí 50.000 Puff A gozar Esto no vale para nada ya Vale, necesito pillarme un arma, ¿eh? 7.500 7.500 esta Cambiarla por la pipa, ¿sabes? Vamos a ver No me queda bala, ¿eh? Muy poca Vale, es buena Bastante buena el arma Venía a pillar una de aquí Para ir recargándola Y no tirar una caja Porque le hemos tirado una caja Y me sale una mierda de arma Vale, ahora hay que acumular 50.000 pavos, ¿eh? Que se dice poco Lo de soltar balas ¿Os la sabéis o qué? Son 3.000, ¿eh? Cada recarga, colega Mama Vale Vale, tenemos checkpoint Nice Vamos a pillar Vaya ruina, colega Llegar aquí, loquetes A 50.000 Se va a hacer duro, ¿eh? Que son 15 ¿Estamos locos? ¿Cómo me vas a poner 15.000 la caja, chaval? Eso hay que hacérselo así Hay que hacérselo con el subfusil Es lo más económico Ahora mismo 51 de vida Si os dais cuenta No sueltan Ni un puñetero botiquín Vale A ver He soltado balas Parece, ¿no? Nunca pensé que me podría dar miedo Una cabeza saliendo Una cabeza saliendo de un váter, tío Pero Doy fe que da miedo, ¿eh? Hemos usado ahí La habilidad del altavoz No sé cuántas veces podré usarlas Vale, hemos pillado punto de control ¿Veis? Salud Bien Siguiente Ya tenemos 30 Prácticamente 30 Ks ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso, tú? Ahí, ahí No, no Que no salga de ahí No hago nada Yo diría de quitar primero a esta gente Luego acabar con este pavo, ¿no? No le quito vida O le quito muy poca Quito muy poca Buah, no paran ahora las rondas No No ¿Qué es eso, tú? ¡Qué locura! Ya tengo, casi Me gustaría matarlo, ¿eh? Tenta de vida, cuidado ¿Cómo, mission file? ¿Cómo, cómo, cómo? No puede ser Me he pillado el floppy disk ese, ¿eh? Vale, sí, onda 15 Buena El mutante no sé dónde está El mutante no está Genial Quería matarlo Pero no me van a dejar, al parecer Y si no es de vida, ¿eh? 149, no puedo morir Vámonos Vámonos Joder, que sigue la fiesta 15.000 Buah, qué duro, tío Es durísimo el juego, ¿eh? Muy chungo Se pone muy chungo, ¿eh? Me puedo subir la salud Carga rápida Carga rápida Tal Para stunearlos más Vale Vamos a subirnos esto, yo creo Vale Vale Esto es para aumentar la suerte, ¿vale? Perfecto Perfecto Para aumentar la efectividad de los botiquines Vale Vale Para tener más posibilidades de stunear Vale Vale Aquí, que es donde he llegado antes Y donde he muerto Tenemos que acumular un total de 100.000 pavos Vale Puedes abrir puertas y tal Pero yo voy a intentar no abrir ninguna Y ahorrar la pasta para abrir la puerta Grande Y lo bueno es que están estos botiquines aquí Que se van regenerando ¿Sabes? La barra de mutante sigue saliendo Porque se queda arriba El tío Pero aquí no baja Por suerte Munición Ginerito La movida es que ahora Me ha reventado Las oleadas No tienen cuenta atrás Es decir, empiezan de golpe No tienen ni un respiro La salud 220 Qué pena Que esto sea solo de Esta partida Y no se quede ya Con 220 de vida Para todo el juego ¿Sabes? Munición Munición Vale 225 225 Tenemos ya 50.000 Nos quedan otros 50.000 Me ha reventado ¿Os dais cuenta? De un puñetero golpe, chaval Y ronda 20 Y ronda 20 Les voy Esto te hace un favor Como te jode la vida Cuidado 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 Y la moeda es que como el juego no hace ningún ruido cuando te hieren, pues es un putadón gordo porque no te enteras si te están quitando vida o no. Más vida, 230, chaval. Te quedas loco. Vale, 66.000. Te doy mucho ojo con esos pequeñajos porque es que te revientan, eh. Tengo un puñetero golpe. Tengo el rifle de asalto, de momento no lo estamos usando. 71.000 pavos. Vale. Velocidad de movimiento. Se hace eterno, eh, locos. Para llegar a 100.000, chaval. Vale, 80, venga, 20.000 más. Estoy quedando tieso de balas, eh. Me han reventado de vida. Mierda este. Vale, 90. Balas. Perfecto. Venga, va, 93.000. Estamos a puntito ya, locos. Go. Vamos. Joder, como esto siga, lloro, eh. 50.000. Buah. ¿Estamos locos o qué? Está pensado para que no te lo pases, eh. Totalmente. 152 de vida, pero tío... Estamos tontos, macho. esto es un locurón no sé si me lo voy a pasar gente o me dan vida que aquí no haya un par de botiquines macho tiene pelotas me faltan 30.000 pavos aún aquí quizá lo que hay que hacer es lo que pasa es que claro, yo no lo sabía lo que había aquí detrás voy a coger eso porque me voy a teletransportar y no quiero al menos no de momento la primera vez que juegas el nivel tú no sabes lo que hay detrás de esa puerta ahora ya lo sé, con lo cual ahí lo recomendable es literal esperar a tener 150.000 pavos y con 150.000 pavos abres esa puerta y esta del tirón igualmente con estas armas va bien la cosa va tengo 240 de vida gente venga 10.000 más que locura que locura tú 44 48 49 49 estamos tontos o qué 100.000 pavos pero esto que locura es gente a una mala puedes abrir la del lateral pero tío esto me parece un despropósito como me vas a pedir 100.000 pavos otra vez tío pavo tiene o sea tiene totalmente claro que no quiere que la peña se pase el juego joder chaval es que después de este nivel creo que hay otros dos no sé menos mal que las cosas no desaparecen del suelo entiendo que es esto es lo que hay que abrir claro parece brutal que haya que llegar a 100.000 otra vez pero brutal mientras me sigan dando munición me lo puedo hacer es que dan muy poco dinero se tarda mucho se hace muy lento y muy pesado estamos en 50 ya vamos a ver oh me han reventado estoy una hostia ahí vida, vida me voy nervioso verme la salud bien 255 tendré ¿no? ya lo que es imprescindible está claro es mejorarse el personaje que si no olvídate venga va estamos en 90 estamos en 90 ya menos de 100.000 me quedan menos de 100.000 me quedan por pelotas por pelotas te tienen que soltar munición porque si no aquí que no puedes comprar arma ni nada que haces no tienes golpes cuerpo a cuerpo ya está 100.000 vámonos increíble pero estamos tontos ahora me pide 50.000 todo 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! Me han reventado. Increíble. ¡Bella vida! No me están dando munición. ¡Ojo a eso! Si no me dan munición, ¿qué hago? Pues es que aquí no hay armas, ¿eh? Aquí no hay armas para comprar. O sea, me tienen que soltar munición sí o sí. Si no, el juego está mal hecho. No hay armas, no hay armas. 34. 40. 45. ¡Bingo! No me dan balas eh Me dan balas Abrimos ¡Oh! ¿Lo he hecho? Lo conseguí locos Lloro ¡Wow! Vale ¡Uf! Mira, nos hemos quedado cerquita de sobrevivir la... Hemos completado estas dos Nos hemos quedado cerquita de sobrevivir la cuarentava ronda Nos hubiesen dado Diez mil punteles Vale Tengo siete mil novecientos Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Esto es para hacer lento el tiempo, para recargar rápido Para curarnos mejor, que si ya lo tengo Vale Vale Vamos a mejorar este Vale Pues para stunear mejor Vale Vamos a meternos ahora a esto Para atraer más Lo dejamos ahí Vale, empezaremos con el siguiente nivel Que el siguiente nivel que lo que Sería... Sería este Escapar del metro Por aquí dejamos el vídeo Lo que te hace es que si os ha molado Lo podéis apoyar como estolicazo Para amor Y nos vemos a la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau